Desde el lugar de los hechos, en directo, en unidad móvil. Rocío, buen día, adelante, ya te escuchamos. Buenos días, Alfredo, amigos de la lista 5 días, comentante, Alfredo, que nos encontramos con el diputado Rafael Quispe. Diputado, ¿cuál es el criterio que usted tiene tomando en cuenta lo que ha sucedido el día de ayer, en todo caso, en la zona sur con los choferes? Buenos días, hermanos. Lo que ha sucedido con algunos dirigentes, algunos choferes, es una actitud delincuencial que da ya en acciones delictivas. No han cometido el delito. Destrozo a bienes del Estado, ¿no? Han destrozado el Pumacatari, han destrozado la movilidad del Canal 4, han golpeado a la gente. Eso es una actitud delincuencial. La policía debía aprender, creo que hay 12 aprendidos. Como víctima, el alcalde de Sevilla debería querellarse y meterlos presos, ¿no? Porque vivimos en el Estado de Derecho, está garantizada la libre transitibilidad. Por lo tanto, yo creo que la medida no me hace una sanción penal a esos dirigentes. Pero más allá, yo he revisado varias imágenes, hay autores materiales de este hecho, que seguramente están detenidos, pero hay autores intelectuales, como el señor Silva, que es uno de los ejecutivos de los choferes, quien seguramente ha convocado ahí y se la ha visto en varias fotografías, en varias imágenes, ya debería estar siendo citado o aprendido, porque en el Código Penal establece claramente autor material y autor intelectual. Por lo tanto, el señor Silva y otros dirigentes debían ser ya citados o aprendidos. ¿Cómo ha actuado la policía, según usted cree, diputado? La policía siempre actúa al lado del movimiento socialismo, no porque ellos quieren, sino porque hay un mando, que siempre, seguramente les dirá que no se tiene que meter, porque en otras ocasiones, imagínate, estamos en la Plaza Murillo, hermanos bolivianos, si ahorita saco mi carteloncito o hago de ventar un petardo, urgente la policía me va a sacar empujones, me va a sacar. Pero como los masistas o algunos dirigentes del transporte son masistas, lo que hacen es lo que les da la gana, ¿no? Es lo que están haciendo, apedrear, amedrentar, golpear a la ciudadanía, y eso yo creo que no se puede permitir. ¿Denuncia penal en contra de dirigentes, entonces? Debería de ser, o el Ministerio Público, viendo las imágenes, debe actuar de oficio, de oficio debe actuar el Ministerio Público. La policía ha aprendido 12, como es una acción directa, tiene que ver un juez, ojalá que lo haga, ojalá que en el transcurso día aprendan al señor Silva, que es candidato del movimiento socialismo, ojalá que lo aprendan a los demás dirigentes. Perfecto, ahí escuchábamos a Alfredo, al diputado opositor Rafael Quispe, que se ha referido a este tema del conflicto con los choferes. ... auriculares a don Rafael Quispe para hacerle algunas consultas. ¿Tienes alguna consulta tal vez, Alfredo, en sus estudios? A ver si le puedes colocar los auriculares. Diputado, por favor, un momento. Rafael, qué gusto, Alfredo Salazar, en vivo y en directo, acá por Pasadísima de Televisión. Un tema importante, Rafael, se ha relacionado con el voraz incendio que afecta a todo nuestro país, inclusive a países extranjeros. El avión parece que no ha sido la solución. ¿Cuál es el criterio de don Rafael Quispe? El origen de ese problema es que la Asamblea Legislativa, con la mayoría parlamentaria de demás, ha aprobado una ley, la ley 1171, la otra ley que es la 741, que da inicio al desmonte. Con esas dos leyes han permitido que se desmonte 20 hectáreas por familia y con esa ley se ha permitido asesinar la casa grande de los pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una responsabilidad de Evo Morales de haber provocado estos incendios. Cerca de un millón de hectáreas, 500 mil que han sido desmontadas, más de un millón 500 mil hectáreas que han sido quemadas, desmontadas por este gobierno. Han cometido el etnocidio de los pueblos indígenas. Yo creo que se tiene que trabajar por un juicio de responsabilidad de Evo Morales por haber ocasionado un gobierno indígena, un presidente indígena que está asesinando a la naturaleza y a la biodiversidad. Especialmente el decreto supremo 3973, que autoriza precisamente este chaqueo. Es decir, ¿será posible que en las próximas horas se presente una acción, no sé de qué tipo, pero en todo caso para ver la aprobación, la anulación de este decreto supremo, Rafael? Si el gobierno es inteligente, Evo Morales es inteligente, hizo todavía la ley y el decreto supremo. Porque si esta vez se ha incendiado un millón 500 mil y tiene que ver pues una pausa ecológica, no puede seguir manteniendo ni la ley ni el decreto supremo, porque eso ha tentado contra la biodiversidad. No puede mantener. Pero en el transcurso de la mañana o en la tarde vamos a presentar a la Cámara de Diputados y Senadores para que se deje sin efecto esa ley y al presidente que se deje en efecto este decreto supremo. El periodista Alejandro Vargas, un gusto tener contacto con usted. Queremos hacerle la siguiente consulta, don Rafael. Organismos internacionales han indicado que prácticamente no debería respaldarse ni a Bolsonaro ni a Evo Morales porque son los asesinos de la Amazonía. ¿Qué opinión usted le merece precisamente sobre esta posición ya internacional, sobre lo que está sucediendo con este tema ya de los incendios allá en la Amazonía? Yo me voy a referir a Bolivia. Evo Morales debía permitir el ingreso de la ayuda internacional. Debía decretar desastre nacional porque así corresponde, porque cada vez engaña al pueblo boliviano indicando que ya están apagando, ya están apagando, pero nunca han terminado de apagar nada, sino cada día se prolonga el incendio. Por lo tanto, yo creo que debía pedirle a la ayuda internacional Evo Morales. Gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Gracias, hermano. Chau, chau. Ahí escuchamos a Alfredo, al diputado opositor Rafael Quispe, que se ha referido al tema de los chuperes, pero también al CIVIC que está sucediendo en todo caso en el departamento de Santa Cruz, Alfredo. Desde mi parte de los hechos, en directo, en directo, unidad móvil.